Ha llegado el día de que ese duelo tiene que terminar, porque 20 años después, Génesis 45, sus hermanos se encuentran con José en Egipto, y luego José envía 10 asnos, escúcheme, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, de pan y de comida, y carros que vinieron diciendo, José vive, cuando sus hijos entraron donde José estaba, el hombre luchado, el hombre triste, el hombre que no volvió a sonreír, el hombre que no volvió al culto, el hombre que no tenía motivos para volver a vivir, entraron sus hijos gritando todos, José vive, papá, José vive, Israel, José vive, y dice la Biblia que José, a todo no les creía, a todo no les creía, a todo no les creía, a todo no, ustedes me están mintiendo, no, 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 no toquen mi dolor, no toquen mis recuerdos, pero sabe, dice la Biblia que José había enviado carros, y dice la Biblia que él salió, dice el verso 26, aleluya, contaron todas las palabras, y escúcheme, viviendo Jacob, mira esta frase, viviendo Jacob los carros de José, que enviaba para llevarlo, su espíritu revivió, jajaja, y dijo Israel, basta, mi hijo viva, que Dios me enviaba fuera de este país, y al lugar donde Dios me enviaba era Estados Unidos, años atrás, y yo hasta igual, con el creos de pastor, un joven nombre de Dios, de intimidad, de oración y de ayuno, y cuando él me dijo eso, yo todavía nada, no había papeles, no había todavía proceso en la embajada, no había nada, y hermano, de un proceso que podía durar dos años, salió en cinco meses, en cinco meses me llamaron a la embajada, y el día que fui con mi esposa, nos tomamos de la mano, porque no estábamos desesperados por irnos de este país, y gracias a Dios hemos dado con una iglesia linda, unos pastores que nos han recibido, que nos han amado, que nos han dado más de lo que nos prometieron, y lo recuerdo cuando tu mano hundió de las manos de mi esposa, y de mi hijo, y salí de ese día, salí de la mañana a la embajada, y decir Señor, si esa es tu voluntad, pero trae en mi mente el sueño de mi hermano, tú cruzarás, tú vas a ir, las puertas se te van a abrir, y vas a estar allá para cumplir mi propósito, y hace ha sido nueve meses que estoy de regreso, para luego volver contigo al trabajo, es lo que le estoy diciendo, cuando Dios da una promesa, usted lo mía hacia la derecha y hacia la izquierda, si Dios te ha mostrado, si Dios te ha dicho, si Dios te ha dado un sueño, solo vive por eso, solo vive por tu destino, solo vive por eso, porque se va a cumplir, digo se va a cumplir, digo se va a cumplir. Mira los cabros de José, alguien asomese la ventana, alguien asomese, miren los cabros de José, te mando esta noche, hoy 30 de diciembre, porque los vivas, eso fue lo que me vivió a Jacob, ver los cabros de José, ver a José diciéndole, y estoy vivo, y yo sé que alguien tiene que terminar este año lavando al Señor, porque sabe que hizo Jacob, Jacob envió a Judá delante de Eléano, que dice es 46, envió a Judá, ¿sabe qué significa Judá? Alabanza, significa adoración, significa gratitud, en otras palabras, Jacob iba a ser el puente Judá, iba a ser el puente de volver a reunir a Jacob con la promesa, y qué tal si alguien esa noche suelta a Judá, qué tal si alguien esta noche, en medio de esta noche fría, y un poco lluviosa, qué tal si alguien suelta la manza, y dice, yo no voy a terminar el año enlutado, yo no voy a terminar el año desanimado, yo no voy a terminar este año diciendo, qué mal año que le tocó, alabes a Dios, suelta a Judá de esta noche, envía a Judá de esta noche, que va a haber una conexión, en Dios que hay la promesa, en Dios que hay la promesa, el dolor termina, el luto termina, la tristeza termina, la duda termina, en qué unidad está lista, a terminar esta noche, párate, Dios, para el cabello, nadie levántate, José está vivo, aquí en grítelo, ya terminé, José está vivo, José está vivo, el milagro está vivo, la promesa está viva, la respuesta está viva, mi milagro está vivo, dejado, y que se ha dejado, la gloria de Dios cae esta noche, yo sé que ahí en la Biblia habla, del libro de lamentaciones, pero después del libro de lamentaciones, está cantando los cantares, no se quede toda la vida llorando, se llora por la noche, pero a la mañana viene la alegrima, has cambiado mi mente en baile, y me seguiste de alegría, por tanto a ti cantante, gloria mía, y no estaré callado, en el mundo tendré esta pensión, pero por día, yo he vencido al mundo, iglesia central, hay una promesa, hay una promesa, y se va a cumplir, no importa si la lastimaron, no importa si la desnudaron, sigue viva, sigue viva, digo sigue viva, digo sigue viva, la promesa sigue viva, y se va a cumplir, o hay quien le da un aplauso, ese es un acto nuevo, vamos, vamos, a Cosa, José Sabrino, a Cosa, tu promesa no muerto, hay carlos afuera hay provisiones durante el 24 Dios me enviamos provisiones, alguien siente esta noche lo que yo siento, alguien pudiera percibir en el espíritu de Dios te dice no quiero que sigas llorando no quiero que sigas amancado no te sigas dando golpes de pecho párate, revive revive la iglesia revive tu misterio revive tu liderazgo revive, 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 revive inyecta gozo la pesad inyecta el seno de ser tu adiós sigue la iglesia, sigue siguiendo sigue apoyando, sigue dando sigue asistiendo envíe a judar, envíe a judar suelta a judar esta noche Paco se encuentra con Paco se hay una conexión de la mente hay un reencuentro de generaciones hay un reencuentro de 20 años después alguien lo va a recibir siempre una noche de milagros siempre una noche de respuestas como le pasó al hermano Machu ese día hay una cita después de pasar a alguien aquí ahora que no le enseñan están diciendo Dios te dice